Ante la posibilidad de elegir educar a niños obedientes, inseguros e incapaces de decidir, elijamos educar a niños y jóvenes creativos, críticos e independientes, jóvenes reflexivos y analíticos. Esto nos da la seguridad de que ellos tendrán las herramientas para enfrentarse a la vida y los padres de familia tendrán la certeza de que están educando a futuros adultos sanos y felices. Conocimos ya seis de las diez habilidades que la OMS sugiere deben aplicarse en los sistemas de enseñanza y promover con ello la competencia psicosocial de niños y jóvenes. Conocimos las relaciones interpersonales, empatía, comunicación asertiva, autoconocimiento, manejo de tensiones y estrés y pensamiento crítico. Conozcamos ahora el resto. Solución de problemas y conflictos. Les permite aprender a ser autónomos, ser independientes. El niño o el joven que requiere de los adultos para solucionar sus problemas va a depender siempre de ellos. Enseñarlos a ellos, como dice el proverbio, a pescar y no darles el pescado, es hacerlos independientes. ¿Cómo podríamos empezar a entrenarlos en casa, a los niños, a los jóvenes, para empezar a medir, digamos, su capacidad de solucionar conflictos y problemas? Darles la oportunidad de decidir, escuchar a los niños. Muchas veces los adultos lo hacemos, nos vamos por la vía fácil de decirles qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Es más difícil cuando uno les da la opción a ellos, cuando dicen, bueno, ¿qué ropa te quieres poner? ¿A dónde quieres que vayamos? ¿Qué es lo que quieres comer? Etcétera. Toma de decisiones. Los mexicanos navegamos, pues si no, ah no, no, no. Estamos, nosotros nos acostumbramos mucho a ver el rostro de un jefe o de una autoridad y a partir del jefe o de la autoridad yo tomo una decisión. No es cierto, yo internamente ya tomé una decisión y en muchas ocasiones puedo estar muy molesto con la persona de la autoridad. Yo como teólogo te diría que como en el Evangelio dice, el que no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho. Si uno no aprende a decir sí o no y después explicar por qué, sino empezar por disculparse antes de dar tu postura en la vida, te estás incapacitando para los grandes problemas. O sea, tomar una decisión no quiere decir que es inflexible. Yo puedo decidir con todo cariño en este momento decir, Azucena, vámonos al cine. Oye, salimos, está lloviendo. Podemos cambiar de opinión. Y yo creo que hay que aprender como en tres pasos. Uno, plantear lo que queremos de una manera muy clara. Y ahí sí rebota las ideas con otro. O sea, el segundo, rebota las ideas con alguien más para ver si eres claro. A ver, me estás diciendo que si vamos al cine o a cenar o podemos ir al cine y a cenar. Y tercero, escuchemos siempre una opinión de alguien que sabe. Pensamiento creativo. Ay, bueno, el pensamiento creativo también se le llama, este, o sea, es la forma, es la habilidad para poder dar respuestas nuevas, ¿verdad? A problemas viejos, pudiéramos decir. El que sea una persona divergente, el que sea una persona con pensamiento creativo, tiene la forma de expresar el problema de otra forma naturalmente, ¿verdad? Es una habilidad que se requiere de los profesionistas porque interesa que la gente sea creativa, que sea capaz de desarrollar nuevas ideas. Que los papás se acuerden que hay que ser flexibles, ¿verdad? Y no poner tantas reglas. Muchas veces tenemos tantas reglas rígidas y hacemos que la gente siga un patrón exactamente, una calendarización, ocho de la mañana, ocho, cinco. Y no te salgas de eso porque viene casi que el reglazo de antes o ahorita el regaño, ¿verdad? O cuando los niños empiezan a escribir, déjanos que escriban, ¿verdad? A que sean creativos, no tratar de acotarles exactamente lo que tienen que hacer. Manejo de emociones y sentimientos. Sí, yo creo que esto es una parte esencial del ser humano. Todos tenemos esas emociones y esos sentimientos que pueden hacernos la vida de cuadritos cuando uno no las controla, no las domina, o la vida placentera cuando uno se enriquece con ello. Entonces, sentimientos y emociones nos van a acompañar siempre porque son parte esencial de nuestro ser. Sin embargo, hay que aprender a controlarse. Cuando uno se siente avasallado por una de las emociones y que percibe que no la puede controlar, lo mejor es aislarse de esa situación, separarse de ese momento. Esa recomendación de que cuenta hasta 10 antes de reaccionar al estar enojado, tiene su base en eso. Entonces, detente, párate, piensa y recapacita. Estas son las 10 habilidades que la Organización Mundial de la Salud, que a través de investigaciones, concluyó pueden convertirnos en profesionistas más exitosos y sobre todo en personas más felices y satisfechas. Pero aunque son muy claras y parecen sencillas, la realidad es que en muchas ocasiones nos absorbe lo cotidiano y lo ya aprendido, lo cual nos impide ver que tenemos muchas otras posibilidades. ¿Cómo logramos equilibrar nuestra personalidad? ¿Cómo logro hoy darme mis cinco ejercicios de cinco minutos de relajamiento? ¿Cómo le dejo a mi mente flotar un poco esta tarde? ¿Y cómo mañana vuelvo a una realidad de una manera asertiva, tomando decisiones con las que voy a vivir? Sabiendo que no son las únicas decisiones, eso es ser crítico, ¿verdad? No son las únicas que estoy dispuesto a escuchar otras, a negociar otras, si son más inteligentes y con mejores argumentos. Entonces, pues funcionamos en muchos niveles. Entonces, la salud será cómo lograr este equilibrio para que ninguna de estas partes se vuelva, en vez de pensamiento crítico, criticón, en vez de pensamiento creativo, utópico, soñador, enajenado, en vez de empático, melodramático, que lloras con los otros pero no haces nada. Entonces, ¿cómo lograr esta personalidad? Todas estas se están vinculadas con lo que llamamos inteligencia emocional. Y hoy por hoy se sabe que las personas exitosas son las que tienen, no necesariamente una alta inteligencia, como en otros tiempos, se me dice que es muy brillante. No, no, más bien es las personas que tienen muy desarrollado esa inteligencia emocional. Está probado, por ejemplo, que un 70% del éxito de un empresario, de un profesionista, es por la inteligencia emocional que muestra, más que por los conocimientos que tiene. Se salta en un punto que un experto decía en 1999, el reto del siglo XXI es tolerancia a la frustración. Y yo creo que las 10 engloban la enseñanza para tolerar esa frustración. No vamos a tener todo lo que queremos, no vamos a lograr todo lo que buscamos, sin embargo es importante estar satisfechos y felices con lo que logremos, con lo que busquemos. Si bien es cierto que lo ideal es que estas habilidades se lleven a la educación formal, empecemos por ahora en casa enseñándolas a nuestros niños y jóvenes. Aumentemos su capacidad de vivir en un mundo mejor, en una sociedad más justa, que les permita afrontar con mayor fortaleza las demandas y retos del mundo actual. Gracias y hasta el próximo domingo.